Puesto número 18, en este caso el programa de Torri. Lo tiene la Torri, todos sabemos que Torri es un verdadero animal, capaz de decir cualquier cosa, pero ¿cómo recibir a la secretaria cuando va a entrar al piso del programa? Se le puede dar bombones, se le puede dar un ramo de flores, una cartita, hacerla sentir bien, pero lo que no se puede hacer es lo que hizo Torri. Puesto número 18 para el último de los románticos ardientes, Torri y su poesía embriagadora. ¡Ah! 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 Vamos un poquitito acá de retorno al piso. Hola. ¿Qué tal Torri? ¿Ve a escuchar la musiquita? Sí. Ahí está. Pero le vamos a dar reiki, como siempre. Sí. Dijate lo que tengo para... No. No, Torri, no es usted. No. Si querés andar agarrándole, echále tres gotitas de whisky que te emborracho o no. ¿Ah? Echále tres gotitas de whisky que te emborracho o no. ¡Ah! 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 Echále tres gotitas de whisky que te emborracho o no. Echále tres gotitas de whisky que te emborracho o no. ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Dejémoslo y vayámonos. ¡Ah!